Muy buenas chavales, es el Caramelo y estamos en Stickfire Estamos con el Pable de Te... ¿Y qué tal? Ah, mira, ya sé cómo romperlo No, no, vente ¿Qué cojones? ¿Estás bubeado? No, estás tú bubeado ¿Ah, sí? No, yo te veo ahí abajo No Yo te veo a ti ahí abajo ¿Qué hora que ha pasado? No, 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 no me dispara, me dispara Es que... ¡Eh, no! Sí, sí, sí En plan, vale, ¿cómo? Mira, tengo que romper esa mierda de aquí, espérate Vale, queremos coger el arma que hay aquí abajo, ¿vale? Ahí sí sale, espérate No, me matas, me matas, ¿eh? No, no, quiero cargarme la cuerda ¡Hala, hala, qué lag! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¿Ah, la has cogido? ¡Hala, hala, hala! Es verdad, hay un montón de lag ¿Qué cojones? ¿Cómo te has pasado? Hay un montón de lag Sí, no sé qué pasa el lag Ya sabes, no Ahora sí, que sí vamos a matarnos muy a saco ¡Ya! ¡Oh, tía, hay una máquina, ¿no? ¡Oh, sobrevivo, sobrevivo! ¡Toma! No seré yo la maldita máquina de este juego, ¿no? Me han dicho Que piso la lava y no me afecta ¡Hala, hala, qué lag! ¡Qué lag, qué lag, por Dios! Ya te digo Vale, ¿qué hago? Es por toda la gente que está jugando este juego, tío Te matas, Pablo, ¿qué haces? No, no, que sube ¡Sube, sube! ¡Como la nube! Madre, no tiene niña la que hacer Más que tú Ah, no, tú lo tienes, ya, pérdida Vale, va Pobre Qué chabarna Cabe de sacar Que Pablo también no me ha ganado ninguna ¡Oh, mira! Llegamos a las fantasmales ¡Oh! Y me ha dado un tiro ¡Mire, Pablo! Vale, ¿quieres cogerlo tú? Lo cojo yo Cógelo tú, venga ¿Lo cojo yo? Vale Esto es un jefe, ¿vale, gente? Para que no... Sí Mira, el cono es que la mano lo va a pillar, mira ¡Oh! Tío, se la mongo Es que le picaba en toda la cara Está guay, o sea, he puesto la música Está guapa la música Así como con... Qué mal, tío No sabía que te iba a tirar No, sí, es que me ha matado No, es que me haya tirado Es que me ha matado Me ha matado, pajarito ¡Nah! Hasta luego Nada más que es capaz de matarme con trampas ¡Ah! Mira, tu árbol está contento y el vino El Pablo se mata solo Sube, probate, sube No, tío, no No, tío Es que te quedas aquí la alma, tío Se le pasa No, ahora no hay No hay Sí hay, sí hay ¿Ah, sí? Ah, sí, vale Lo cojo yo, vale A ver, pon la música Sabes que hay por la música, ¿no? Ya, claro Vale, voy a hacer aquí Aquí voy a hacer la miniatura ¿Quieres la música activada, no? Sí Voy a poner aquí la miniatura Ah, mira, esta es la sierra A ver, no te he matado todavía, ¿vale? ¿Qué hago? Quiero hacer aquí la miniatura No me dispara, no me dispara No te hagas daño, ¿en serio? ¡Hola! Oh, mira, mira Aquí viene la miniatura, ¿vale? Ya, súper neapático, tío Ya, qué guapo, ¿eh? Ya, súper guapo Vale, queda, queda Perfecto No, a fase Madre miento Es que es súper epiléptico, ¿sabes? Vamos a matarlo ya Ay, papá, papá Que me pega Vamos a matarlo ya al parqueo de este ¡Hola, sierra! No, tío, no No, tío, no Vale, se me va a acabar ya la fase Esta fase de sierra Guapo, tío Guapísimo, ¿eh? Ahí está el congenterito ¡Vámonos! Ahí está Ahí no, ahí no mucho Aquí ¿Este cuál es? Oh, mira, este es que me da O sea, guapísimo Los colores son frutos ¡Oh, me mata! ¡Vamos! Ah, pero me has matado Porque me has pego un castañete Me he chocado contra la pared, tío Porque me quedaba casi otra vida ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! Ya, tío, no se me va a acabar yo ¡Vamos! ¡Yau! ¡Yau! Que te desinvalas, ¿no? ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Ah, bújelo negro! ¡Vale, vale, vale! Bújelo negro ¡Toma! ¡Cógelo! ¡Oh! Las coge ahí, vale, perfecto Vale, coge, ponlo arriba del tos ¡Vale! Vale, lo que vamos aquí Yo voy a tirar esto para aquí ¡Hala! Me va por culo ¡Ey! Mira, me estás comiendo la poronga ¡La poronga! ¡Mirame! ¡Ojo! ¡La porongota! ¡La porongota! ¡Uy! ¡Me comula! ¡Hola, papa! ¡Soy astronauta! ¡Hola! ¡Petro Duque! ¡Yau! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo me das vueltas tú! ¡Ti, ti, ti, ti! Vas a morir Vas a morir tú Sí ¡Gané! ¡Cómo me mata! ¡Cómo me has matado, su fiatata! ¡Cómo me ha matado! ¡Pero en verdad te has matado solo! ¡No! ¡No, tío! ¡Ven aquí, papu! ¡No te quites la arma! ¡Me cago en el da! Pablo es experto en quitarme la arma, ¿vale? ¡Mira, cógelo tú ahora, Pablo! ¡Venga, va! ¡Va a hacer... Pues eso! ¡Toma! ¡Cállate! ¡No, cógelo, cógelo! ¡No te preocupes! ¡Y solo con pistola, eh! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué mierda, eh! ¡Va, por fácil, va, por fácil! ¡Estoy poniendo finísimo, eh! ¡Madre mía, pero finísimo! ¡Madre mía! ¡Hostia, tía! ¡Vamos! ¡Hostia, tía, tía! ¡Achan, tía, niño! Pero ese arma es mucho conmigo que el mío, eh ¡Adelante! ¡Achan, tía! ¡Madre mía! ¡Ah, que os he ido desde aquí! ¡Venga, va, gracias, tío! ¡No! ¡No, comedero! ¡Venga, hasta luego! ¡Espera que me ríe un poco en tu cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Este caramelo, eh? ¡Oh, esto que es! ¡Hala, hala, hala! ¡Es el fantasma! ¡Oye, rebotan! ¡Toma! ¡No te han matado! ¡Qué guapo, tío! ¡Es que, por ejemplo! ¡Hostia, otro jefe! ¿Qué ya hablo tú? ¿Sí? Vale ¡La disco, la disco party! ¡Hala! ¡Sniper, caramelo! ¡Pero que esto antes no sale! ¡No! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero se me cae, tía! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Hala, hala! ¡Me estás pegando todas, ¿sabes, cabrón? ¡Mira aquí, hostias! Sí, es que está guapísimo porque es que tiene un montón de... ¿Esto qué es? ¡Hala! ¡Oh, qué guapo! Tiene un montón de miniaturas, tío. Es muy complicado hacer goles, net. Sí, y con esa era imposible esquivarla, tío. Pero si te das cuenta, hay un montonazo de jefes y todo súper diferente, tío. No, pero es que... Creo que sí que es cierto que tenemos puesto el modo de armas raras, ¿vale? Y por eso aparecen tanto... Vamos, que esto ya habrían quitado, ¿vale? Esta mierda, no vale ni... No sé, ni va a enfriar el helado, ¿sabes? ¡Oh, no! Me va a tirar pegamento. ¡Oh, qué malvado es! Mierda, no puedo moverme. ¡No! ¡No! ¡Toma, inútil! ¡Toma! ¡Ay, mi madre, tío! ¡Rey de los palos! En plan... ¡Ay, qué malvado es! ¡Me ha quedado pegado! Me encanta esa batalla. ¡Toma! ¡Uh, uh, uh! ¿Tiene calor? Pues toma. ¿La tiene frío? ¿La tiene frío? Pues toma. O sea, me ha encantado la batalla esa de... Estamos pegando los dos al aire. Pues no estamos pegando ninguno. Otra vez. ¡Oh, no! Me va a congelar el cerebro. ¡Toma, venga! ¡Inútil! ¡Pues no, tío! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! O sea, si estoy saldando y le doy a la S para ir para abajo voy súper rápido, tío. Miradlo, espera. En plan, no me bate, no me bate. ¿Qué? Salta para arriba y dale a la S. En plan, para abajo. A ver. Mirad cómo va súper rápido. ¡Hostia! Va súper rápido. En plan, no os caes libre, tío. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Até, até, até, até! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está, güey! ¡Ah! ¡Victoria! ¡Es en este color! De momento le hemos pegado un palizón, pero bestial, la verdad, sinceramente. Se cae en la caja. ¡Va! ¡Va! ¡Va, puteñote! ¡Va! Me he confundido. He tocado el círculo, tío. Nada, problema. Estamos con el círculo. El círculo, vale. ¡Epa! ¡No! ¡Sí! ¡Le quito el arma! ¡Sí! ¡No, tío! ¡Va! 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 ¡Estoy muerto! ¡Ah! ¡Papa! ¡Hala! ¡Venga! ¡Me mata de una patada! ¡Mira el agujero negro, tío! O sea, con toda la cama pegado, luego coge y me mata de una patada, ¿sabes? ¡No! ¡Va! ¡Te ruego el arma! ¡No, tío! ¡No puede! Toma, ¿quieres robar más cosas? Toma. ¡Ole! Que se cayó todo el mapa, tío. Y para que siga robando. Roar está muy mal, gente. ¡Hola! Pues está bien, ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo? Como van tan gao, tío. No entiendo. ¡Ole, tía! ¡No, tío! ¡Sí, señor! ¡Eh! Todo lo que ha aguantado, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¡Apaí! Como se nota que eres un paquete, tío. ¡Sí, sí! Mira, toma. Toma paquete. Paquete que tengo aquí abajo. ¡Mira! Como se lo ha de Kiko, porque vaya, tira. Toma. Mira, toma, toma. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que estás atracantado con tu paquete de Kikos, tío. Ten cuidado. Toma, tonto. ¡Venga! Toma. Venga, te veo. ¡Achín! Como se lo ha comido. Es que me he agachado y justo va a pasar por encima mía. ¡Venga, me delete! ¡Colo, colo, colo! Espera, espere, espere, ¿qué pasa? ¡Venga, la última partida! ¡Venga, la penúltima, va! Que esta ha sido demasiado fácil. Vale, esta... ¿Esta cuál es? Vale, pegamento. ¡Oh, no! ¡Me va a quedar pegando! ¡Hostia, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Venga! Vale, parece que sí. La última y se van los campeones mundiales. Toma. ¡No, no, no! ¡No! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Qué cabrón! ¡Salta sin parar! ¡Venga, la última, la última! ¡Venga, última del mundo! ¡No, tío! ¡Puta es este! ¡La última! La última... Es que antes era campeón del mundo. Ahora somos del universo. ¡No! ¡Toma! ¡Venga, a ver cuál es esta! Vale, esta es bastante complicada. ¡Venga! Esta sí que es complicada, ¿eh? Por el tema de que... Como no sabes lo que hay debajo. Vale, me toco bastante bien. Voy sin problemas de momento. Vale, voy saltando. Cabe destacar. Bueno, yo ya subí el amarillo, ¿vale? Por si no os había dado cuenta. ¡Uy! Estamos aguantando bastante, ¿eh? Vale, pero... ¡Uh, qué bien! Pues ahora sí que sí, chavales. Con esta pedazo de muerte que se ha comido el pablete nos despedimos un buen like. Se agradece... ¡Uy! ¡El número! ¡Adiós! ¡Adiós, gente! ¡Adiós, gente!